Esta jornada comenzó a regir en todo el territorio nacional el nuevo plan paso a paso anunciado por el gobierno. En este escenario, la Araucanía amaneció este jueves 14 de abril con sus 32 comunas en la fase de bajo impacto sanitario. Pero, ¿qué implica esta fase? Según lo informado por las autoridades de salud, la fase de bajo impacto sanitario permite, entre otras cosas, la flexibilidad en el uso de la mascarilla en espacios exteriores, siempre y cuando existe una distancia física de al menos un metro. En espacios interiores se mantiene su uso permanente. Pero, ¿qué opinan los temuquenses sobre esta nueva medida en torno al uso de la mascarilla? Salimos a la calle y esto fue lo que nos dijeron. Va a ser mal interpretada para la juventud o para todos. Me suele olvidar, en espacios abiertos sí, pero después de querer echar a un restaurante o una cosa, ahí se me quedó en la casa. Esto yo no lo veo muy conveniente todavía. Es factible quitarse la mascarilla en espacio público abierto, en este caso en plaza, pero siempre con precaución y tener criterio igual. O sea, usar la mascarilla cuando podáis entrar en un tipo de banco donde llegue a más público. Bueno, yo creo que era necesario porque ya la gente está como agobiada ya con tanta mascarilla. Bueno, al menos yo seguiré usando la llama, acostumbré y también para cuidarse. Yo estoy de acuerdo, pero en espacio abierto, con poco público y en los espacios cerrados, lógico con la mascarilla porque es pura la prevención de uno. Ya está obsoleto esto. En otros países ya no lo están usando. Nosotros no sé por qué en Chile seguimos usando la mascarilla. Es molesto, realmente molesto. Yo feliz que en espacio libre no podemos usar la mascarilla. Feliz. Respecto al nuevo reporte de COVID-19, el Ministerio de Salud informó en la región de la Araucanía este jueves el lamentable deceso de 10 personas por causa del virus. Con esto, la cifra de personas fallecidas desde que inició la pandemia quedó en 2.547. De estos, 1.977 corresponden a muertes confirmadas por coronavirus y 570 a decesos probables por causa COVID. En torno al número de casos confirmados, el informe de hoy reportó 149 casos positivos en la región, como resultado de 1.830 exámenes procesados durante las últimas 24 horas. Con esto, la cifra de personas que se mantienen en etapa de contagio quedó en 482 en toda la región. En tanto, las comunas de la Araucanía con mayor número de casos positivos actualmente son Temuco con 203, seguido por Padre de las Casas con 44, Villarrica con 26 y Angol con 24 activos. Respecto al número de hospitalizaciones, durante esta jornada se informó que actualmente 103 personas se encuentran hospitalizadas. De estos, 31 se encuentran en unidades de paciente crítico y 11 conectados a ventilación mecánica.